... Bienvenidos a Con España, Acuesta y Bienvenidos y vamos a intentar explicárselo a lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Les hemos contado cómo había ocurrido esa investidura del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Ya llega a la Moncloa y llega, lógicamente, con una serie de peajes y, según ellos, con ningún precio que pagar. ¿Ninguno? Bueno, llevamos 10 días, 20 días, no llevamos más, realmente, de gobierno. ¿Y qué es lo que se está viendo? Que esos precios son potentísimos. Tan potentes como el hecho de que una persona como Delsi Rodríguez, la vicepresidenta, la mano derecha de Nicolás Maduro en la dictadura que mantienen en Venezuela, una dictadura asesina, que no solamente ha conseguido tener poco menos que el récord de asesinatos en las calles, sino que directamente ha cargado contra la oposición, ha cargado contra la gente que ha exigido democracia en las calles, ha cargado contra estudiantes y cuando digo ha cargado, ha cargado porque se los ha cargado. Ha cargado porque, literalmente, ha asesinado a gente para que no pueda haber una respuesta democrática en Venezuela. Y ha cargado porque es una dictadura. Por cierto, una dictadura conectada con una red de financiación del narcotráfico, es decir, una narcodictadura. Bueno, eso es lo que tenemos por un lado. Delsi Rodríguez exige en esa visita a verse con alguien, viene a España, viene a Madrid y Ábalos acaba acudiendo al aeropuerto para verse. ¿Por qué acude a verle? ¿Cuál es la fuerza que tiene Delsi Rodríguez para llegar a ver a esta persona? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando en España? Bueno, la respuesta yo creo que es obvia. ¿Por parte de quién puede venir Delsi Rodríguez? Tiene que venir de Podemos, lógicamente. Venezuela, la Venezuela dictatorial, pagaba y, lógicamente, ahora hay alguien en el gobierno. ¿Y ha venido a qué? Bueno, pues a defender lo suyo, evidentemente. Es decir, eso que nos decían desde el Partido Socialista que no tenían precio, que no había habido un precio por la investidura, vemos que a los 10 días, a los 15 días, automáticamente ya hay un precio. Y directamente una persona que está, en este momento, sancionada por la Unión Europea, bajo una pena en la cual no puede entrar en nada en ninguno de los países, por ejemplo España, del Tratado Schengen, de la zona Schengen, resulta que acaba ordenando al gobierno que acuda a verla. Para darle un recado, lo que sea, la cuestión es que tiene una capacidad de mando sobre nuestro gobierno. ¿Y a quién representa? A los financiadores de Podemos. Segunda parte de esta historia, también la veíamos esta semana, lo vemos todo bien pronto. Torra, por parte de Juntspercat, y Esquerra pidiendo una reforma del Código Penal. ¿Para qué? Para aplicarla de forma retroactiva, porque se puede, lógicamente, la ley más beneficiosa al reo se tiene que aplicar en materia penal. ¿Y a quién se le tiene que aplicar? A Oriol Junqueras. ¿Qué es lo que han hecho? Exigir una serie de reuniones. Una de ellas, por cierto, con Torra, de Juntspercat, inhabilitado. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Que sí, que sí, que se va a reunir, incluso habiéndose confirmado por el Tribunal Supremo esa inhabilitación. ¿Por qué? Volvemos a la teoría del precio. Porque, evidentemente, también había precio. Porque Esquerra pidió. ¿Qué es lo que pidió? Mandar sobre este gobierno. Es decir, tenemos en estos momentos a un Pedro Sánchez que solamente en 15 días, en 20 días, ya sabemos que le mandan desde Venezuela y que le mandan desde los poderes separatistas en Cataluña. La siguiente pregunta, lo digo porque hay muchos más invitados en este gobierno, está PNV y está H. Bildu. ¿Cuál es el precio? Porque es más que probable que lo descubramos en bien poquito tiempo. Porque si los dos principales poderes, los más bestiales que teníamos, directamente de una dictadura venezolana, una narcodictadura venezolana, y el de los separatistas, que en estos momentos con su jefe Oriol Junqueras en prisión, están reclamando transformar todas nuestras leyes para hacer un indulto por la puerta de atrás, ya han pedido esa visita. ¿Y qué es lo que dice Sánchez? Que por supuestísimo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en pedir E. H. Bildu la liberación de los presos de Tarras? ¿Cinco minutos más? ¿Seis minutos más? ¿Cuánto tiempo va a tardar PNV en exigir que se tiene que plasmar en el nuevo estatuto vasco directamente su supuesto estatus de nación vasca? ¿Cuánto tiempo van a tardar? ¿15 minutos? ¿20? Porque en estos momentos lo que estamos viendo es un Pedro Sánchez totalmente débil. Un Pedro Sánchez que es capaz de hacer todo lo que le pidan a aquellos que manejan esta marioneta. Este es el gobierno que tenemos. Javier Algarra, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Estás tranquilo con este gobierno que tenemos? Estoy bastante inquieto con este gobierno que tenemos. Lo digo porque hace bien poquito a algunos, tres nos subimos al escenario famoso del 10F en la Plaza de Colón y nos decían nos estáis inventando las cosas. Pues mira. No está con este tipo de prebendas. No, pues menos mal. Pues lamentablemente ese escenario de Colón no pudo materializarse en un gobierno que hubiera sido bastante más sensato y tenemos lo que tenemos. Un gobierno que efectivamente está empezando a pagar ya los peajes. Como bien has dicho, peaje a los chavistas de Podemos que tenemos metidos en el gobierno con ese maltrato que se le ha dado a Juan Guaidó este mismo fin de semana. Con esos encuentros instrumentales en la oscuridad de Ábalos de madrugada metiéndose en el aeropuerto de Barajas para entrevistarse con la señora Belsi Rodríguez que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por alterar los derechos humanos en su país. Una cosa bastante grave. Que estamos viendo cómo se pagan peajes también a los separatistas de Cataluña. Veremos cuánto tardamos en reformar el Código Penal para sacar de la cárcel a los presos condenados por sedición. Veremos también qué es lo que pasa con el fugado Puigdemont que a este paso parece ser que es el político libero de la Europa independiente. Y veremos efectivamente qué pasa con la Guardia Civil en Navarra o con esos etarras que están huidos en el extranjero y que como se negocia con el H. Bildu podrán volver a España con las manos manchadas de sangre sin dar explicaciones a la justicia. Es verdad porque aquí eso es cierto hablamos de los fugados de los prófugos de la justicia por parte del separatismo catalán pero se nos olvida que sus equivalentes en el caso vasco además de todo eso eran miembros de la banda terrorista. Están huidos tenemos todavía más de 370 crímenes etarras sin resolver unos crímenes para los que no han colaborado los que están en prisión tenemos hace unos días el aniversario de Gregorio Ordóñez con tres etarras que acabaron con su vida. Muchos de ellos escondidos en Venezuela. Muchos de ellos escondidos en Venezuela efectivamente. Qué casualidad. Luis del Pino bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches don Carlos. ¿Te tranquiliza lo que vamos descubriendo de este gobierno? ¿Era previsible? Bueno, la verdad es que no estoy demasiado intranquilo por un motivo creo que las intenciones de Sánchez son enormemente perversas creo que sus socios son los peores que podríamos encontrar creo que efectivamente tienen un plan para tratar de ir más allá de la constitución española y no están por la labor de mantener a la nación española pero una cosa es lo que quieran y otra cosa es lo que pueden conseguir afortunadamente igual que se paró el golpe de estado del 1 de octubre a pesar de la inacción del gobierno central pues en esta ocasión sigue habiendo jueces dispuestos a dar la batalla sigue habiendo personas en las fuerzas de seguridad y los servicios de información dispuestos a dar la batalla seguimos teniendo un rey que algunos no se merecen y el pueblo español yo creo que no le va a dejar a Sánchez hacer lo que quiere hacer que lo quiere hacer desde luego ¿y cómo? ¿cómo se lo puede impedir? pues hombre existe una cosa que se llaman leyes y hemos visto algunos reveses judiciales para Sánchez recientes como por ejemplo lo que ha pasado con la junta electoral central donde por 7 votos a 6 se decretó la destitución de Torra como diputado si Sánchez controlara la justicia eso no habría sucedido si sucede es precisamente porque no controla la justicia y por eso ahora van a lanzar la ofensiva para tratar de controlar el Consejo General del Poder Judicial pero no pueden porque necesitan los votos del PP con lo cual pues bueno vamos a tener que dar la batalla sí pero la vamos a ganar Cristiano Brown bienvenido un placer estar aquí otra vez ¿te asombra esta izquierda? bueno me asombra en cierto modo también el optimismo de don Luis del Pino porque pensar Luis siempre ha sido optimista pensar que vamos a echar a Sánchez así de fácil cuando uno de sus principales empeños es seguir en la Moncloa es ser optimista y es verdad él quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial y en este país PP, PSOE no sé qué hará ahora mismo Vox y los partidos que están con representación en la Cámara siempre han llegado a un acuerdo en vez de reformar la forma que tienen de nombrar a los jueces al gobierno de los jueces al final siempre se llegan a acuerdos entre los partidos políticos y así nosotros luego tenemos que sembrar la duda sobre si la justicia está o no está politizada pero para echar a Sánchez vamos a necesitar hacer mucha pedagogía competir contra la propaganda del Partido Socialista explicar a la gente que está bien subir el salario mínimo subir las pensiones pero con un presupuesto general del Estado por detrás que lo soporte con una economía próspera que lo soporte con unos gastos públicos que vayan con una economía próspera dentro de Europa y que todo eso tenga la foto completa y así poder subir el salario mínimo y todo lo que quieren hacer y no la propaganda que está haciendo Sánchez desde que ha llegado a la Moncloa entonces vamos a tener un duro trabajo por delante para explicar a la gente que no es progresista reunirse en barajas a las tantas de la mañana con la vicepresidenta de un gobierno que representa ahora una dictadura que no es progresista que Sánchez dé una mala imagen al no recibir a Guaidó al hacerle este feo a Guaidó cuando lo ha recibido Macron lo ha recibido Merkel lo ha recibido hasta cinco jefes de gobierno de la Unión Europea durante los últimos días y esto no tiene nada de progresista esto es todo un retroceso estamos retrocediendo en materias además de libertad de opinión porque ahora mismo cualquiera que critica a Sánchez o a la coalición progresista está echado ya de ultraderecha facha y no se le puede llevar la contraria y hay que explicar a la gente esa gente progresista esa gente centro izquierda esa gente que votó al partido socialista que el pacto con Unidas Podemos es malo para España que el pacto con Esquerra Republicana es malo para España que el pacto con EH Bidlu es malo para España y eso hay mucho votante socialista que lo tiene que entender lo tiene que ver y lo tiene que reflejar y es el camino largo para echar a Sánchez Jaime Garrido bienvenido bien hallado gracias tengo un poco perjudicada la voz y espero que no la mente ¿tú eres de los que piensan que nos liberaremos pronto de este gobierno? ¿eres de los que piensan que se quedan aquí agarrados? Juan Lapas yo soy de los que piensan que el gobierno está gobernado desde más lejos que las fronteras españolas como casi todo el planeta y que para echar a Sánchez o echar a quien esté antes hay que echar a los que están por encima de él me alegra mucho ver aquí a Luis porque sabemos que pasó algo muy gordo en el 11 de marzo del año fatídico y que España empezó a ser demolida en ese momento entonces Sánchez es una herramienta más como fueron los anteriores y creo que ya va siendo tiempo de que la gente de conciencia y la gente de bien en el mejor de los ámbitos y lo más extendido posible independientemente de ideologías derechistas, izquierdistas o centristas o extremistas que empecemos a dar un paso delante y a unir fuerzas porque no es una cuestión derechas o izquierdas es una cuestión de supervivencia del futuro de España incluso del verdadero pasado que no sé si algún día llegaremos a saber de todo cuál fue Vamos con el primero de esos precios que yo creo que ha quedado en evidencia clarísimamente esta semana el primero de los precios o el más llamativo de esos precios pensábamos y decíamos Podemos tiene una capacidad de presión porque Podemos tiene los votos necesarios para investirle bueno es evidente que aparte de eso tienen a un padrino y ese padrino es un padrino venezolano que recuerda esta es mi posesión estos son mis chicos no te pases con ellos Partido Socialista no vaya a ser que parte de la información que esté saliendo la quieras utilizar tú para debilitarlos posteriormente ¿verdad? Bueno pues directamente vamos a ver si conseguimos entender qué es lo que ha hecho Ávalos José Luis Ávalos ministro de Fomento lo digo porque cuando él mismo nos da 4, 5, 6, 7 versiones si nos tenemos que querer todas a la vez debe haber bueno esto Carmen Calvo lo explicaría rápido que había un Ávalos que era cadete de infantería luego había otro Ávalos que era preministro luego había otro Ávalos que era candidato del Partido Socialista bueno pues aquí han debido confluir todos una de las versiones de Ávalos atención me reuní con el ministro de turismo ¿quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿le interesa? pues como una docena de veces ¿quiere saber de qué hablamos? no yo me reuní con el ministro de turismo bueno pues él mismo fue su peor enemigo posteriormente porque salió luego a decir que sí que efectivamente había visto a Delsi Rodríguez Delsi Rodríguez antes hacíamos una exposición muy rápida hay que tener en cuenta que es la mano derecha de Nicolás Maduro la Unión Europea ha interpuesto tres oleadas de sanciones contra el régimen dictatorial asesino de Nicolás Maduro en la segunda fue donde se incluyó a Delsi Rodríguez esa prohibición de Europa por violación lo decía perfectamente Javier Algarra no es por haberles pillado en prevaricación no es por haberles pillado en malversación es directamente por violación de derechos fundamentales ¿de qué se les acusa? bueno la investigación que está abierta y sigue aportando en estos momentos material habla de torturas a la oposición torturas a los manifestantes torturas a chavales a estudiantes entre esas torturas figuran por ejemplo la de practicar una serie de shocks eléctricos de manera que se llega a propiciar la caída de las uñas por la intensidad de esas descargas eléctricas esto viene descrito en el último informe que se ha llevado al Parlamento Europeo hay penetraciones con la bocacha de escopetas que han sido ya denunciados hace tiempo penetraciones anales hay violaciones hay sujeción al cuello cerrándote con una bolsa de plástico que lleva dentro sustancias tóxicas forzándote por lo tanto que en el momento en el que tienes el instinto de supervivencia absorbas tú esas sustancias tóxicas hay palizas hay de todo tipo pero les narro algunas de las que han sido denunciadas oficialmente y figuran bien en determinados informes de Human Rights Watch bien en los últimos informes que se han presentado ante el Parlamento Europeo de eso de todo eso es de lo que se acusa se acusa de conexión con un narcotráfico se acusa de obtener dinero de esos narcos para financiar movimientos políticos se acusa de todo de haber devastado una zona de Lorinoco que es rica en yacimientos de oro rica en esmeraldas rica en brillantes y que la están devastando una devastación ecológica no verán a ningún ecologista hablar de esto no se preocupen porque como es de los suyos bendito sea según ellos que aparezcan con excavadoras ni tan siquiera hacen perforaciones en mina no, no directamente arrasan con excavadoras y van obteniendo las pepitas de oro que van encontrando mientras van destrozando la selva pero no se preocupen que no verán a ningún ecologista quejarse de esto a ninguno eso sí como en Brasil se toque la zona de Amazonia no se preocupen que entonces salta todo por los aires ahora aquí no porque es que es la Venezuela de Maduro bueno pues esta persona tiene prohibido entrar en territorio Schengen España esta forma parte del tratado Schengen y por lo tanto no puede entrar y eso es lo que forzo que fuera Ábalos para allá primera versión que nos da es una fantasía no he estado segunda versión que da he ido a ver al ministro de turismo ahí le veían tercera versión que da he ido sí me la he encontrado cuarta versión que da he ido me la he encontrado porque me pidió Marlaska que fuera a impedir que saliera quinta versión ya me he perdido o sea se lo digo literalmente ya estamos en no sé o sea es una especie parece lo de Star Wars ya no sé por qué sagábamos bueno pues en medio de todo eso con una gravedad tremenda porque es esta persona mano derecha del régimen dictatorial asesino de Nicolás Maduro Luis sí se le olvida a usted la versión de fui allí para convencerla de que no bajara del avión pero porque vi que estaba allí de casualidad después no en realidad me lo ordenó Marlaska y luego al final después de Star Wars para que no bajara del avión resulta que sí que bajó del avión entonces ¿para qué estuvo? vamos a ver estamos hablando de que un ministro del gobierno español se ha reunido con una persona que tiene vetada la entrada en Europa por pertenecer a un gobierno torturador y asesino y el señor Avalo se ha reunido en suelo español con esa persona y lo peor es que ha intentado primero ocultarlo y segundo dar una serie de versiones para esconder qué fue lo que se trató y queremos saber qué fue lo que se trató ¿quién le ordenó a Avalos ir? salió de él se lo ordenó Marlaska se lo ordenó Pedro Sánchez que dice que Avalos ha evitado una crisis diplomática ¿a qué crisis diplomática se refieren? entonces esa dosis es buenísima porque según eso ¿qué pasa? que en los aeropuertos no hay policía ha evitado una crisis diplomática tremenda vamos a ver los señores deambulan por barajas estoy en un avión me salgo voy vuelvo no paso por migración no enseño el pasaporte pero ¿qué está contando este señor? vamos a ver tú sales de un vuelo llegas a la frontera llegas a la zona donde te detecta la policía comprueba que tu pasaporte coincide con una persona prohibida por sanción europea te das media vuelta y fuera pero que pintallábalos que es el portero de discoteca lo han oficializado ya como una especie de Mr. Strong pero ¿qué es esto? hay datos de que ese viaje se intentó ocultar porque de hecho la vicepresidenta de Venezuela Adelsi Rodríguez viajó a España no en un avión oficial venezolano ni de PDVSA ni de ninguna empresa venezolana hicieron traer específicamente un avión de Turquía gestionado desde una empresa española para que la recogiera en Venezuela y la trajera a Madrid es decir se intentó ocultar que venía ¿por qué? ¿con quién había quedado? ¿con quién se tenía que reunir? esa versión de Ábalos de que de repente aparece por allí e intenta bajar es una perfecta estupidez que demuestra que nos toman por tontos hay que reconocer que Pedro Sánchez en eso de engañar a los españoles lo hace mucho mejor que Ábalos que ha tenido que dar diferentes versiones y no ha sabido dar una versión buena desde el principio pero a mí me sorprende que ya ni siquiera sé cuándo la mentira dejó de pasar factura en política antiguamente yo creo que cuando alguien mentía y se le pillaba de forma flagrante y que has mentido pues te tocaba dimitir dar explicaciones públicas ahora mismo ha mentido ha dado diferentes versiones yo todavía no tenía claro si bajó o no bajó la vicepresidenta del avión tenía esa duda ya no sé en qué capítulo me quedé de esta historia y encima tener que aguantar la chulería del ministro al responder esa chulería de ¿por qué me preguntan ustedes por esto? o sea calificando las preguntas que le hacen los periodistas ahora el ministro ya no solo no contesta sino que permite ridiculizar a la oposición a los periodistas a la gente que se quiere informar sobre qué pasó en ese avión durante una hora y media lo ha puesto de boda Pedro Sánchez o sea directamente o no da una rueda de prensa o si da una entrevista a un periodista de Radio Nacional cuando le dice se está refiriendo usted a que manejan la fiscalía y dice ¿y qué pasa? ¿quién nombra a los fiscales? yo yo y Sánchez esta misma semana recriminaba a un periodista porque le decía que siempre le preguntaban lo mismo digo pero si está bien preguntarle lo mismo si usted cambia de respuesta cada dos días ¿por qué no le vamos a preguntar lo mismo? entonces lo que estamos viendo es una política ha dicho Avalos una cosa preciosa ayer cuando le han preguntado ¿va a dimitir usted? dice dimitir yo jamás dice hay otros que están en la política de paso yo no o sea es eterno en la política Avalos y de ejercicio porque todos los políticos lo que hacemos es sinceramente primero la responsabilidad actuar con rigor sensatez Avalos con esto de no yo voy a estar aquí pase lo que pase haga lo que haga nadie me va a quitar del medio hombre un poquito de respeto a la ciudadanía dejadme que recuerde donde se nos puede ver que nos hemos metido en fregado y ya nos hemos metido Avalos Avalos y ya que hemos ido en pica pero déjenme que les recuerde para todos los que nos están viendo lógicamente esto sobra pero si nos van haciendo boca a boca pues mejor que mejor bueno en televisión normal ustedes se encienden ya estamos en TDT lo que se denomina TDT en Madrid ¿dónde estamos? bueno pues en las frecuencias 45 y 57 nos pueden ver también en toda la comunidad valenciana a través de que canal 8 Mediterráneo en toda la comunidad valenciana nos pueden ver en Zaragoza la 8 de Zaragoza ¿cómo pueden vernos? a través de internet que es una fórmula también muy sencilla además incluso pueden descargarse el programa verlo a la hora que ustedes quieran bueno online bueno pues nos pueden ver en www.eldistrito.es también con las tres w punto distrito tv punto es en youtube en youtube también con canal propio en el distrito tv ¿dónde nos pueden enviar comentarios mandarnos cualquier cuestión enlazar con nosotros? bueno pues en redes sociales en twitter arroba spanna spanna acuesta acuérdense que va sin eñe en twitter spanna acuesta en facebook distrito tv en youtube lo que les decía en el distrito tv ahí también nos pueden contactar y en whatsapp ¿cómo pueden enviarnos esos mensajes? bueno pues el teléfono 669 728673 y Javier atención yo cuando veo a una persona atrapada en el partido socialista que recurre a su historia digo poco argumento debía tener ábalos no yo vine para quedarme y no me echa nadie lo que tratan de atacar son unas siglas de 140 años de honradez eso es lo que tratan y que explicación da usted 140 años de honradez y que va a hacer 140 años de honradez por cierto como hablemos de los 140 años de honradez el otro día un conocido tuitero pastrana decía si multiplicas por 6 los 140 años de honradez te dan los millones de euros defraudados en el caso de los seres nos merecemos un gobierno que no nos mienta al menos eso era lo que decía Rubalcaba el 11M donde estará ahora una afirmación como esa cuando a este paso la Real Academia va a tener que incorporar un nuevo término al diccionario que sea hacerse un ábalos dícese de la persona a la que pillas haciendo lo que no debe miente y ante la gravedad de la mentira no tiene más rámedo que reconocerlo pero inventándose una trola mucho más grande para disimular ahora que te parece la advertencia yo vine para quedarme para quedarme y a este paso se queda y a este paso se queda está el paquidermo y el paquedarme es absolutamente escandaloso que un gobierno mantenga encuentros secretos de madrugada es que además tiene todas las características de una película de espías a las 3 de la madrugada me meto en el aeropuerto de Barajas me cuelo dentro de un avión no sabemos si dentro del avión se produce una entrevista o baja y pisa territorio Schengen que tiene prohibido esta señora vicepresidenta venezolana y se mantiene una reunión absolutamente escandalosa y encima como te decía antes con el desprecio de que ese fin de semana iba a venir Juan Guaidó que ha sido reconocido oficialmente por España de acuerdo que a Pedro Sánchez le costó articular palabra cuando se vio obligado a reconocerle pero le reconoció como presidente designado de Venezuela y ahora dice tanto él como decía Zapatero en una entrevista o como decía Pablo Iglesias en una entrevista bueno que es un opositor más de Venezuela que además la oposición está dividida y que ya está bien que la reciba la ministra de Exteriores pero no el presidente me parece un escándalo claro lógicamente Jaime ahí tenemos un pequeño problema lo de pequeño lo digo con toda la ironía y es que tenemos un ministro de consumo Alberto Garzón que llamó golpista a la misma persona Leopoldo López yo no sé si a Guaidó se lo dedicó pero sobreentiendo que debe pensar exactamente lo mismo porque forman parte del mismo bloque opositor a Nicolás Maduro tenemos a un vicepresidente a un vicepresidente segundo a Pablo Iglesias que ha dicho exactamente lo mismo tenemos a todos los miembros de ese partido que aporta bueno se ha convertido directamente en el socio estrella en el aliado estrella de Pedro Sánchez y todos han escrito tuits diciendo que no reconocen a estas personas reconocidos por la constitución venezolana ellos no los reconocen pero es que el gobierno español debería aclarar cuál es la postura oficial nacional española con respecto al gobierno de Venezuela bueno ahora vamos a hablar de eso Jaime porque ahí hay una cuestión que es muy llamativa dicen les reconocemos como jefe de estado de Venezuela no perdone si le reconoce como jefe de estado el protocolo no puede ser que le reciba una ministra de exteriores no puede serlo tiene que ser un jefe de estado o a lo sumo a lo sumísimo un jefe de gobierno pero no le puede recibir una ministra no puede los protocolos son una cosa y las órdenes directas pueden ser otras creo que nos vamos a empezar a acostumbrar con lo que estamos viendo a que esto es la casa de los líos y va a ser imposible intentar descifrar nada en ningún momento porque no solo cambia de opinión uno de ellos es que cambian todos y además son veintitantos en los consejos de ministros no sé muy bien cómo se pasaran el turno porque si duran dos o tres horas a mí no me salen los números por persona si cada ministerio depende de lo que se hable en un consejo de ministros estamos apañados y si la mentira va a seguir siendo un estandarte también será dentro del propio consejo de ministros teniendo una coalición que bienvenida sea en que haya coaliciones entre diferentes puntos de vista sobre la realidad de este país pero seguramente son un socio aún así no querido y no podrán decir toda la verdad dentro del consejo de ministros para que no lo sepa la otra parte contratante la parte contratante entonces yo creo que nos encontramos que lo de las mentiras ya es de un escándalo que ya no es que deje perplejo es que deja inerte porque hemos ido encrechendo en el mundo de la política con la mentira impune que no pasa nada porque alguien mienta como decíais antes por ahí antes la gente dimitía y más atrás era un tema de honor la gente no mentía por honor porque la mentira era la que le retrataba a él y ahora parece que como un retrato lo haces con otro retrato lo haces como un Instagram completo de mentiras que al final nadie sabe cuál es la verdadera cara de las cosas y vuelvo a decir que nos mantenemos los que estamos lejos de la política en la crítica quizás pero a lo mejor tenemos que dar ya un paso adelante todos para limpiar esto porque es que ya no puede enfangarse más a nivel de protocolo volviendo los protocolos a mí nunca me han gustado mucho y me gusta el fondo de las cosas tengo que reconocer que con Venezuela estoy un poco perdido porque conozco gente de los dos lados de los que están muy a favor de Maduro y no me lo creo cuando me lo cuentan y de los que están completamente en contra y pues me cuentan cosas que no coinciden con las anteriores no me gusta nada Maduro por supuesto que no lo ha gustado nunca en que cuando una persona como Leopoldo López se tiene que acabar escondiendo en la embajada española en Caracas yo creo que es bastante fácil saber qué es lo que está ocurriendo y cuando la familia de Leopoldo López se tiene que esconder en Madrid pues todavía más y cuando los fiscales claro cuando los fiscales que actúan o intentan investigar el régimen dictatorial tienen que salir corriendo ni te cuento y cuando el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela no se tiene que acabar escondiendo en Washington porque le entran en su casa y le apuntan con Kalashnikov si aquello es de Traca es como no parece que sea un gobierno real pero ahí está tampoco parece que la acaben de echar vamos a ver la respuesta del gobierno qué es lo que piensa el gobierno vamos al fondo más allá de protocolos qué es lo que piensa Pedro Sánchez sobre esta historia atención a la explicación uno a la explicación sobre lo que ha hecho Ábalos atención luego a cómo critica a los que criticamos y atacamos su postura sobre Venezuela Ministro de Transportes Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro lo que hizo fue poner todo lo que estaba en su parte para evitar una crisis diplomática pero lo que tenemos es una oposición que utiliza el dolor del pueblo venezolano para pues intentar hacer y confrontar con el gobierno de España un gobierno insisto que lo que quiere son elecciones cuanto antes en Venezuela que el voto de los venezolanos y venezolanas en una democracia plena pues puedan decidir su futuro eso es en lo que está el gobierno de España y es en lo que estaremos siempre es en lo que estaremos siempre hay que tener una dosis de cinismo para lanzar esta arenga una dosis de cinismo o sea aquello se ha convertido las calles en el momento en el que la gente sale a reclamar lo que pone en su constitución se convierte en una matanza en una matanza de opositores en una matanza de gente de cualquier edad en una matanza de estudiantes que están teniendo las narices y el valor de salir a las calles cuando saben perfectamente que les sacan un ejército entero directamente para matarlos y este señor habla de una equidistancia tenemos que conseguir unas elecciones ¿cómo se consiguen unas elecciones cuando hay un dictador que asesina? ¿cómo se consiguen señor Pedro Sánchez? usted que está todo el día hablándonos de Franco ¿cómo se consigue en una dictadura darle la vuelta a un dictador que asesina? ¿cómo se consigue? ¿cómo se consigue? poniéndose de canto costándonos tres o cuatro meses que reconozca a un presidente que está reconocido por su constitución ¿cómo se consigue? a un dictador que asesina que tortura los informes sobre las torturas en Venezuela que han hecho públicos Human Rights Watch que ha hecho público la fundación Casla que ha hecho público un comité de Naciones Unidas son terribles se usa escuadrones de la muerte para dispersar paramilitares para dispersar a tiros manifestaciones de la oposición y este señor Pedro Sánchez dice que lo que quiere son elecciones libres elecciones libres cuando el poder está en manos de alguien que no vacila en matar asesinar es que se está utilizando en Venezuela la tortura sexual contra la oposición es decir las vejaciones sexuales a mujeres y hombres opositores detenidos en Venezuela muere una persona asesinada cada 20 minutos imaginen por un momento lo fácil que es matar a un opositor y culpar a la delincuencia común sencillísimo una persona cada 20 minutos simplemente por dar otro dato lo digo porque aquí tenemos a la gente de Podemos y del Partido Socialista diciendo que es que por debajo de 950 euros no es un salario mínimo interprofesional admisible ¿saben cuál es el salario mínimo interprofesional en estos momentos en Venezuela? 4 dólares 4 dólares y nos vienen a dar lecciones por 950 dicen que con 950 es un salario precario bueno pues los mismos que consideran que es un salario precario ¿cómo lo es con 4 dólares? ¿con 4 dólares quién vive? y hablamos del país con mayores reservas de petróleo del mundo oro diamantes esmeraldas minerales por todas partes las mayores reservas petrolíferas efectivamente bueno vamos a publicidad y seguimos con esto la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en por todos mis compañeros punto es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad Llama ahora al teléfono 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días Estamos en un auténtico ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque esa medicina una crisis de unas dimensiones extraterrestres Bueno, antes de que sigamos con estos precios que ya evidentemente está empezando a pagar el gobierno de Sánchez déjenme que les dé un consejo Un consejo que se llama Colacel Antiox ¿Vale? Bueno, las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno de ventas en tiendas especializadas en el 91.446 000 y en parafarmaciamundonatural.es ahí lo tienen y ahí pueden acceder ahí pueden conseguir Colacel Antiox Atención a la reacción que ha tenido porque lógicamente un encuentro una cita con una persona que está directamente sancionada por la Unión Europea por violar derechos humanos no iba a pasar desapercibido para la oposición Atención Pablo Casado Le pido a Pedro Sánchez que cese de inmediato al ministro de Fomento José Luis Ábalos lleva mintiendo a los españoles desde hace dos días primero era que no sabía que estaba la vicepresidenta segundo que fue a recibir un amigo tercero que en el fondo fue a notificar que no podía desembarcar y los españoles no merecen un gobierno que les mienta Rocío Monasterio Bueno el señor Ábalos ministro del gobierno de España se ha reunido con uno de los capos uno de los capos de la dictadura de asesinos castristas y bolivarianos que dirigen Venezuela y Cuba y es lógico que se quiera reunir con uno de los capos de la dictadura de estos asesinos porque resulta que son los que teledirigen al vicepresidente del gobierno español que es Pablo Iglesias y desde luego desde Vox vamos a hablar con toda la claridad del C. Rodríguez no es más que uno de los capos del gobierno de asesinos que hay en Venezuela hoy Inés Arrimadas por parte de Ciudadanos No sabemos cómo podemos tener un gobierno en España ahora mismo que esté más pendiente de atender a miembros del régimen que de atender al presidente legítimo a todo el movimiento que ha representado la oposición democrática Sánchez va a tener que dar explicaciones en el Congreso de todo lo que está ocurriendo Yo simplemente quiero recordar una cosa ya más allá de lo que se pueda decir de Podemos más allá de lo que se pueda decir de sus políticas más allá de los pactos con Esquerra hay una cuestión que lo digo porque este gobierno empieza a sumar y va a tener que tener no me extraña que quiera transformar el código penal básicamente porque a este paso va a tenerlo completo como si fuese una colección de cromos lo digo porque está absolutamente prohibido por nuestra legislación la injerencia extranjera en política no puede haber injerencia no puede haber intermediación de un país extranjero ni en un partido ni por supuestísimo en un gobierno y de lo que estamos hablando y si se fijan en los tres testimonios los tres han puesto perfectamente el dedo en la llaga ¿qué gobierno es este? ¿qué independencia tiene? porque si de veras ha venido Delsi Rodríguez y tiene toda la pinta a cantar las 40 a nuestro gobierno nuestro gobierno es un gobierno independiente nosotros en estos momentos dependemos de una narcodictadura dependiendo de lo que nos digan en un aeropuerto a hurtadillas esto ya se parece a aquella famosa historia de Pepe Blanco en una gasolinera bueno pues ahora tenemos la versión nocturna una a una y media de la mañana en un aeropuerto y entrando a hurtadillas o sea pasamos de la gasolinera al aeropuerto no sé muy bien en qué situación estamos peor yo creo que con esta porque aquí directamente recibimos a dictadores claro te estás olvidando también el incidente de la embajada de México de Bolivia en Bolivia en la paz en la que estamos suponiendo que agentes enviados por el gobierno español trataban de rescatar a los compinches de Evo Morales para ponerles a salvo y que no pudieran dar explicaciones ante la justicia boliviana que ya les está persiguiendo por haber proponado parte de ese narcogobierno del que también era amigo Pablo Iglesias y toda la panda de Podemos claro estamos con un vicepresidente del gobierno que es Pablo Iglesias sentado en un consejo de ministros con varios ministros que son de este grupo de chavistas de Podemos que han mantenido ese contacto directo con Venezuela quien ha mantenido ese contacto con el gobierno de Evo Morales claro yo creo que ya no es en absoluto de extrañar que estemos encontrando injerencias de todo tipo sabiendo que era un partido político con unos personajes que según se ha llegado a demostrar en varias ocasiones recibieron financiación por parte de algunos de esos gobiernos creo que el tema es bastante más complejo y grave de lo que pudiera parecer a simple vista pero Javier siempre relacionamos a Podemos con la financiación de Bolivia Venezuela pero el partido socialista tiene un papel aquí fundamental y habrá que analizar porque es el partido socialista el que está moviendo los cargos aquí no ha ido el vicepresidente Iglesias al aeropuerto de Barajas ha sido Ábalos oiga ¿qué está pasando? ¿qué esconde el partido socialista? aquí faltan datos para que nosotros nos enteremos porque nosotros sabemos que el señor Iglesias el otro día en una entrevista colocaba al señor Guaidó en la oposición y lo dijo claramente va a cumplir un año de que España reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela pero el señor Iglesias eso no lo ha entendido y ahora mismo preguntabas antes si el gobierno ha cambiado de opinión que lo digan pero que lo digan y que se lo digan también a la Unión Europea porque estamos haciendo un ridículo internacional vamos gigantesco la verdad es que España sinceramente si tenemos que pasar las vergüenzas dentro que no ven desde fuera y aguantar al señor Sánchez que ahora esto lo escenifiquemos en el panorama político internacional justo cuando hay una cumbre en Davos y que salga el escándalo de que España recibe a la vicepresidenta de la narcodictadura de Maduro pero no recibe el presidente a Juan Guaidó sinceramente el espectáculo es terrible pero yo quiero saber qué pasa con este Partido Socialista que tiene a Zapatero ahí defendiendo los intereses venezolanos bueno de la dictadura venezolana qué pasa qué tiene que esconder el Partido Socialista con Venezuela porque lo esconda Podemos lo entendemos porque Podemos lo que no quiere es que salga a la luz la financiación posible que haya podido tener tanto de Venezuela como de Bolivia tal pero qué esconde el Partido Socialista y con hasta Felipe González protestando y diciendo que no entiende lo que está haciendo Pedro Sánchez y cantándole las 40 a Zapatero recordemos un pequeño detalle que no se suele comentar el partido del señor Juan Guaidó pertenece a la Internacional Socialista como el Partido Socialista Obrero Español y sin embargo Pedro Sánchez prefirió irse a la gala de los Goya para eso sí tenía tiempo pero para recibir a Juan Guaidó no cuando le han recibido Macron le ha recibido Merkel le ha recibido Johnson le ha recibido todo el mundo menos Pedro Sánchez que efectivamente Podemos ha recibido gente de Podemos ha recibido dinero de Venezuela eso está acreditado hay un señor que se llama Juan Carlos Monedero por ejemplo que recibió 400.000 machacantes 400.000 dólares por un informe cuyo contenido se ha negado a hacer público cuyo contrato se ha negado a hacer público y que se supone que era para diseñar una moneda bolivariana Juan Carlos Monedero que debe de ser hijo ilegítimo de Keynes o algo por el estilo y entender mucho de economía no sé yo pensaba que se dedicaba a otras cosas pero debe de ser un experto economista por supuesto que han recibido dinero pero lo ha dicho muy bien don Cristiano quien estaba en el aeropuerto era un señor que se llamaba Ábalos del Partido Socialista y el que se ha hecho 38 viajes a Venezuela para tratar de apuntalar a la dictadura asesina torturadora de Maduro es un señor que se llama Zapatero expresidente socialista del gobierno español quien ha condonado unas cantidades ingentes de dinero a Bolivia al gobierno bolivariano de Bolivia es un señor que se llama Zapatero quien ha regado de ayuda exterior que no sabemos dónde ha acabado a algunos países de esa órbita ideológica es un señor que se llama Zapatero el Partido Socialista y yo pregunto ¿a dónde ha ido todo ese dinero? a lo mejor resulta que no estamos hablando solo de dinero que haya podido recibir gente próxima a Podemos sino también otros yo personalmente lo de Zapatero no lo entiendo que alguien chapotee de esa forma en la sangre de los venezolanos no puede ser solo por ideología lo siento me niego a creerlo me niego a creer que alguien sea tan miserable ideológicamente tiene que haber algo más y lo quiero saber estamos a lo mejor ya habéis tratado en algún otro programa de esto pero el año 2018 el señor Pedro Sánchez recibe en la Moncloa se huevo que hay diario a George Soros eso ya no es una conspiranoia eso es que se presentó este señor en la Moncloa de todos los españoles la primera visita o la que nos quieran contar eso sí que es injerencia en un estado George Soros sabemos cómo empezó con los famosos mil millones presionando la libra esterlina y parece que eso es divertido tiene un historial la Alemania nazi siendo el judío de extorsión a otros judíos apoderándose de sus propiedades y dicho por él mismo en un vídeo con todas las palabras si no lo hago yo lo hubiera hecho otro estamos hablando de un tipo que es un cáncer es una enfermedad y donde mete las garras deshace todo lo que se encuentra y sabemos que en Cataluña es muy probable que sea infiltrado y él sea el instigador de lo que está ocurriendo ahí aunque haya puesto el parapeto de Rusia que siempre vende muy bien y también sabemos que está intentando desestructurar Europa yo todo eso no lo sé yo lo que sí sé es que Zapatero ha viajado 38 veces a Venezuela quién se lo ha ordenado o quién se lo ha contratado no tengo ni idea no me consta vamos a escucharle ahora a Zapatero pero no tiene usted la sensación lo digo porque justo cuando empieza a salir información de las actuaciones de Podemos en Bolivia cuando se suma el Tribunal Supremo venezolano en el exilio que también vamos a conectar en un momento con su máximo representante cuando se habla de que ya también desde Uruguay se van a incorporar esa investigación justo aparecen unas declaraciones de Zapatero desvelando datos de su presencia en Venezuela esto en medios de comunicación y en estrategia de comunicación se llama reventar tú mismo la noticia que te están preparando aparece Zapatero y dice claro no sé qué no conoceré yo he estado 38 veces ustedes conocen alguna persona que vaya contando el número de ocasiones que viaja un país yo no conozco a ninguno ni el número de veces que ha viajado a Burgos ni el número de veces que ha viajado a Calahorra yo no conozco a nadie hombre si han sido una vez evidentemente te acuerdas si han sido dos también si han sido 38 ustedes conocen a alguien que lleva el recuento yo a nadie a menos que te hayan avisado y te digan te están investigando porque una presencia de 38 veces en Venezuela es más que llamativa tú eres un comisionista hijo mío es una suposición no se me ponga escandalizados los abogados de alguno evidentemente si a ti te avisan de eso ¿qué es lo que haces? reventar la noticia y lo vistes y das tú la versión directamente para que la investigación no pueda salir en un periódico nos ha revelado de golpe y ha dicho claro yo que perdoné en la misma entrevista o en una previa está de un hiperactivo últimamente el señor Zapatero y dice claro yo que perdoné yo que condoné esa deuda a Bolivia ¿por qué lo necesitaban? ¿qué mejor hecho podía tener yo para ese pueblo que oiga nos acaba de revelar que usted ha estado 38 veces en Venezuela que usted se dedicó a perdonar todos los pagos que tenía a Bolivia usted está reventando investigaciones que le tenían preparadas ¿verdad? pero bueno vamos a escuchar a Zapatero en mi opinión acierta y debo decir más allá de la cuestión ahora de la presencia de Guaidó y demás que el enfoque sobre Venezuela antes o después tendrá que cambiar en muchas actitudes políticas y en muchas cabezas pues entonces déjeme ¿por qué? porque hay mucha desinformación sobre Venezuela yo he viajado 38 veces desde 2015 a Venezuela y por tanto puedo creo que algo sé de lo que pasa allí Miguel Ángel Martín Tortabú presidente del Tribunal Supremo venezolano el legítimo el único que existe nombrado según la Constitución bienvenido ¿cómo está usted? Gracias por la invitación Carlos aquí escuchando las conversaciones de ustedes por allá Don Miguel Ángel le acabamos de escuchar a Rodríguez Zapatero decir que él conoce muy bien lo que ocurre en Venezuela hombre yo la verdad que me fío mucho más de usted de cómo lo conoce usted de Venezuela que de él y le acabamos de escuchar una cifra que dice 38 veces con 38 veces que yo he estado en Venezuela ¿va 38 veces a Venezuela una persona no sé incluso con intereses empresariales o nos acaba de desvelar el señor Rodríguez Zapatero que él era una figura clave en determinadas cuestiones? bueno yo he visto yo he visto al señor Zapatero ir a Venezuela en varias oportunidades no sé si son 38 veces pero si ha ido en varias oportunidades y lo que yo he visto es que siempre va al palacio de Miraflores palacio presidencial a los sitios donde se reúne la élite del régimen élite entre comillas y siempre son sitios de lujo y costosos él no va a los barrios las barriadas o a los sitios de gente pobre ni a los hospitales ni a los colegios donde no hay ni siquiera el más mínimo estándar para funcionar yo creo que él no conoce Venezuela es lo que conoce es al régimen es lo que yo he visto Miguel Ángel ¿por qué viene Delsi Rodríguez al aeropuerto de Barajas? ¿por qué busca ese encuentro a hurtadillas totalmente de tapadillo totalmente clandestino qué es lo que está pasando en estos momentos entre Venezuela y el régimen dictatorial de Venezuela y el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno de acuerdo a los trabajos que hemos venido realizando Carlos nosotros sabemos que todo esto tiene una conexión con el foro Sao Pablo durante toda esta semana inclusive el día de hoy están reuniendo en Caracas todos los grupos de izquierda reunidos en el grupo del foro Sao Pablo el foro Sao Pablo ya está demostrado no es un grupo de movimientos o de países que se reúnen para resolver los problemas del mundo porque estamos hablando de países de América y de Europa o perdón de movimientos sociales de izquierda de Europa y de América en estas reuniones que han hecho durante esta semana han venido planificando la agenda de este año y hay objetivos muy claros que están definidos y esto es dicho por ellos mismos nosotros tenemos cada uno de estos testimonios que hemos recogido un equipo multidisciplinario que se ha organizado aquí en Washington en donde ya logramos determinar que van a invertir mucho dinero para las elecciones en Bolivia van a seguir gestionando con dinero y con estrategia para desestabilizar Colombia y agravar más la situación en Chile la conexión con Europa es a través de España por medio de un partido político que se llama Podemos que ya es un hecho y está demostrado que existen ingresos sospechosos movimientos económicos sospechosos en donde siempre está involucrado Podemos la señora del CIR Rodríguez lo que hizo fue reunirse con sus socios en España para poder seguir yendo a Estambul además que hicieron una parada técnica para acondicionar el aeronave y el encuentro fue como todos sabemos en el VIP del aeropuerto de Baraja en ese encuentro lo que se hicieron fue eso no fue un saludo nada más porque es una persona que está sancionado por la Unión Europea y permitirle el ingreso a una persona que está sancionada por la Unión Europea significa atentar contra las mismas normas que ha impuesto la Unión Europea en materia de sanciones sencillamente eso fue una reunión de personas que no tienen escrúpulos y que no atienden a lo que establece la ley que es lo correcto puede ser Martín señor Martín Tortabú puede ser para decir no pueden ustedes utilizar la información que va a salir en estos momentos para hacer un ataque cruzado interno contra Podemos es decir yo parto de la base de que evidentemente el Partido Socialista en algún momento intentará matar a Podemos porque quiere la cuota de poder que tiene en estos momentos Podemos ¿pudo venir el hermano mayor a recordar ni se te ocurra utilizar determinada información que va a salir para atentar o para ir contra mi hermano menor? ¿Puede ser algo parecido? Bueno ya aquí estaríamos especulando de la especificidad de la reunión porque no estuvimos allí lo único que podemos determinar es que es irregular que un avión privado jet privado vaya con ruta a Estambul haga una parada técnica en Barajas y allí tenga una reunión con un funcionario del gobierno español sería normal estas reuniones si no fuera una persona que ha sido objeto de sanción y lógicamente yo he visto la polémica que se ha generado en España eso dependerá de las instituciones españolas que cada día mi advertencia como lo hice yo en España en una oportunidad y en algunos países donde yo he podido estar mi advertencia es que las instituciones en nuestros países tienen que ser fuertes frente a esta ola de es una organización criminal no es una organización política que solamente quiere el poder lo que está ocurriendo en España prende las alertas cuando vemos que quieren cambiar con un sesgo ideológico por ejemplo el tema de la educación de los niños esto ya ocurrió en Venezuela ya ocurrió en Ecuador ya ocurrió en Bolivia ya ocurrió en Brasil en Argentina cambiaron todos los textos y hay estudio de que en esos textos hay un sesgo ideológico para cambiar incluso la historia la matemática la formación social de los jóvenes son nuestros hijos y eso en España estamos ocurriendo algunas cosas que hay que prender las alertas ustedes han estado pendientes yo lo único que puedo decir es que ya nosotros lo hemos vivido y esta gente no tiene escrúpulos señor Martín Tortabú muy rápido porque tenemos que irnos en un momentín a publicidad pero nos podría hacer un resumen de cuál es la importancia quién es del Sir Rodríguez del Sir Rodríguez forma parte del entorno del régimen del régimen que viene gobernado desde Cuba como un laboratorio ya ha fungido no sólo como representante internacional de Venezuela ante las Naciones Unidas en el pasado oficialmente sino que también ha sido ministro y vicepresidenta de la República hoy ostenta ilegalmente el cargo de vicepresidenta de la República y forma parte de ese entorno cercano y de confianza que tiene el señor Nicolás Maduro Moro por supuesto que ella es una mensajera es una persona que tiene información importante sobre la estrategia que maneja el régimen pues y no sólo en Venezuela sino fuera de Venezuela porque esto esto ya no es un problema de un país es un problema hemisférico de geopolítica internacional entonces hay que además está sancionada por la Unión Europea no puede pasar por allá no es correcto lo correcto es haber hecho una nota de protesta pero en estas circunstancias que estamos nosotros los venezolanos no tenemos la diplomacia para poner la nota de protesta pero lo hacemos nosotros como venezolanos una nota de protesta al gobierno español para que se atenga a la normativa de la Unión Europea y de lo que es el ataque a la criminalidad señor Martín Tortabú muchísimas gracias por haber estado con nosotros quédese usted con la fotografía de España con la del Ayuntamiento de Madrid ayer con la de la Comunidad de Madrid dándole el trato que se merece evidentemente a Guaidó como presidente presidente de Venezuela entregándole la llave de oro y reconociéndole lo que es excelente muy bueno eso muchísimas gracias señor Martín Tortabú gracias Carlos que estés bien saludos a todos un abrazo muy fuerte nos vamos a ir a publicidad vamos a volver vamos a volver ya con los otros contenidos con esa inhabilitación de Torra también se reúne con el Pedro Sánchez no pierdo oportunidad de estar con alguno de los del mal a ver si alguna vez está con alguno de los del bien y hablaremos por supuesto de esa reforma del código penal ¿pedida por quién? por los golpistas a ver si me los rebajas pisoteando al Tribunal Supremo en esas estamos vamos a publicidad y volvemos ya la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Dixa por Dixa por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es, amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque es avicina una crisis de unas dimensiones extractor El castigo va a ser el que para hoy toca la arbitra ización ¡Gracias!